Sí, y también para mí que termina mi mandato de dos años, así que, bueno, esperanzados que hoy en la presentación de listas se llegue a los acuerdos necesarios para poder renovar los comités rápidamente. Hoy a las 21 horas vence el plazo legal para presentar las listas y bueno, creemos que está todo encaminado para que aquí en el circuito centro Gabriel Abril sea el próximo presidente del partido. ¿Hay unidad en la UCR para poder llegar a ese consenso que usted manifiesta? Sí, yo creo que sí. Si bien han hecho algunos otros dirigentes, algunas manifestaciones que van en sentido contrario, en general con quienes yo he hablado hay una sana voluntad de acordar y renovar rápidamente los comités, así que esperemos que nadie crea que se puede especular con esto y que todo avance a una lista de acuerdos, como te decía, que la encabece a Abril, que es quien resume de alguna manera la mayor cantidad de apoyos dentro de la UCR. ¿Se está pensando como partido en la elección del candidato defensor del pueblo, el partido de la UCR Radical? Creo que esa es la segunda discusión a partir de que se resuelva la renovación de los comités. Todos hemos acordado que los nuevos comités cuando asumen lo primero que tienen que hacer es discutir cuál va a ser el candidato de la UCR para la defensoría del pueblo. Así que bueno, hay que dar el primer paso que empieza hoy, que es presentar las listas y si la lista, como yo creo que tiene que ser, es una lista de unidad, bueno, la semana que viene asumirán las nuevas autoridades. ¿Ha tenido la posibilidad de participar el propio Juni, ex candidato a intendente? ¿Han hablado con Jure de alguna manera? ¿Cuál es el panorama que hay dentro de la UCR? Estamos todos empujando para la unidad. Tanto Jure, Juni, Miranda, Abril están trabajando para una lista de unidad. Hubo algún rumor de que algunos otros sectores pensaban presentar una lista alternativa, esperemos que no, que se entienda que no se puede empezar mal el proceso de reunificar el radicalismo y reordenarlo. Así que bueno, esperaremos hoy hasta las 21 horas que se presente en la lista y como les decía, si hay lista de acuerdo, en nuestra intención está que el mismo martes o miércoles o el semana que viene asuman las nuevas autoridades.